A continuación, la presentación del último candidato de acuerdo al sorteo, el candidato Carlos Gerardo Ramos Arámbulo, de ocupación comerciante, cuenta con 54 años de edad y de los cargos que ha desempeñado como alcalde en el periodo del 2003 al 2006. Invitamos al candidato Carlos Gerardo Ramos Arámbulo para hacer su propuesta respectiva. Buenos días, buenos días a todos. Primero, agradecer a Dios por permitirnos estar acá compartiéndose un momento importante tratándose del desarrollo del distrito. Agradecerle a Dios porque necesitamos de él para que nos ilumine ante la difícil situación de valores por la que está atravesando nuestro país. Y en este emblemático recinto que fue construido, creación, por un gran hombre que no siendo borropano, entregó su vida al servicio de Borropón. Y trajo donativos y sacrificando su dinero, sus herencias, para poder contribuir con los más pobres de Borropón. Yo creo que de eso, no solamente los candidatos, sino todos los borropanos, deberíamos imitarlo. En segundo lugar, saludar a todos los candidatos que estamos participando en esta contienda electoral. En especial, Anález, porque no solamente da realce a este evento democrático, sino que representa a la mujer borropana. Y la mujer borropana que es la columna vertebral de nuestro hogar. Y que gracias a ella, los borropanos, nos formamos en valores, principios y virtudes, que ahora nos están haciendo bastante falta, la verdad. En tercer lugar, saludar a todos los presentes. Mi pena decirlo, yo antiguamente no era muy partidario con sinceridad de participar de estos eventos, porque ahorita que el tiempo es corto, yo tenía programado una salida a Pira de Toro para provocar a la población y directamente conversar con ella. Porque yo sabía que venir a este recinto es para hablar en familia, ¿no? Es repetir nuestro discurso a nuestros familiares, los que todos los días caminan con nosotros paso a paso en la campaña, y hay nuestro discurso, nuestras propuestas, las conocen al revés y al derecho. Lo que significa que el 99.9% de la población que está ahí de CIRSA, o que no sabe por quién votar, no está acá. Y que uno de los factores por lo que no está acá es justamente porque ya no cree ni tiene confianza en los políticos. Y de repente me dicen, sí, están los medios de comunicación acá. Bueno, están los medios de comunicación, pero no escuchan mucho porque si prenden el televisor o prenden la radio es para escuchar crímenes, para escuchar violaciones y las formas de jueces, congresistas, presidentes, alcaldes y presidentas regionales. Pero bueno, estamos acá y vamos a cumplir con este llamado de los organizadores aquí. Felicito. Bueno, hablar del desarrollo de Corrupción, yo creo que todos lo han explicado. Primero para nosotros, Alianza para el Progreso y el grupo que me acompaña, tenemos que llegar a la municipalidad ordenada. Tenemos un gran potencial y tenemos un capital humano ahí en la municipalidad formidable. y que la población nos cuesta miles de miles de soles mensualmente para que ellos estén ahí. Entonces hay que darles trabajo. Hay que ponerles a trabajar para poder producir al servicio de Corrupción y producir como debe ser. No podemos estar derrochando el dinero y pagarse que ellos estén sin hacer nada. Que no es su culpa. No les estoy recriminando. Es la culpa de la autoridad que llega y preferimos de repente, bueno, pagarlo o pagar a gente que no tiene nada que ver con nosotros a través de las grandes empresas que contratamos para que ejecuten las obras. Entonces, la idea es, nosotros decidimos desde el primer día con todo el personal ejecutar las obras por habitación directa y poner este presupuesto municipal a disposición de todas las entidades que quieran compartirlo y que quieran sumarse a poner su granito de arena para que si tenemos en el año ni un y medio ni dos millones para obras, esos dos millones se multipliquen, se tripliquen y llegamos a diez millones y podamos ir cerrando la brecha de los problemas y necesidades que tienen cada uno de los pueblos que pertenecen al Distrito Corrupción. No solamente a la capital, sino también a los cacerías. En la cuestión de salud, por ejemplo, ¿qué tenemos? Mejoramos la infraestructura y hicimos una infraestructura, pero el personal no contribuye a dar un buen servicio. Y eso lo sabemos. A un síndrome romano, si uno va allá, le ponen caras, se molestan, como que si antes más bien nosotros fuéramos a pedir un favor o fuéramos los servidores públicos, cuando ellos son los servidores públicos y tienen que servirnos a nosotros. Y eso lo digo porque es anecdótico. No porque sea mi hija. Mi hija tuvo su parto, fué a esta en plena lluvia, torrenciar con truenos y relámpagos y rayos. Ya estaba a punto de dar luz a la noche y no había luz. Apagó en el pueblo, le mandaron a comprar velas para atender el parto. Y yo decía, Dios mío, se hizo esta obra, hay un equipo, hay un motor. Pregunté, no había batería. Una batería que cuesta unos 5.50 soles. O sea, eso es inaudito. Habiendo un CLAS que dirige eso, o habiendo autoridades, estando el gerente. Entonces, tenemos... Todo pasa porque todas las instituciones tenemos que sumar con un equipo para poder ejecutar todo lo que tenemos que hacer en beneficio del pueblo. Necesitamos cerrar la brecha de los caceríos. Solumbre por venir. Y quebradas de la dama necesitan una posta médica. Equipada y hasta con su ambulancia para que atienda todo ese sector difícil que cuando llueve, crecen las quebradas y ellos no pueden ni salir a Cholucanas, ni venir a Morropocos o se enferman. Y así mismo, a través de los comedores populares y los comités vasolentes, las mujeres, formarlas en lo que significa para que sean promotoras de salud, fortalecerlas para que ellas atiendan en las situaciones primarias en su comunidad. Dándoles un incentivo, por supuesto, pero tiene que ser así. La agricultura. Tenemos que desarrollar la agricultura porque de ahí vivimos. Y ellos son los que generan el empleo. Tenemos que continuar con el trabajo que ya se ha hecho, revestimiento de canales. Hay que culminarnos. Hay que hacer electrificación de pozos, perforación de pozos. Hay que afirmar los accesos a los centros de producción. Antiguamente no podían entrar con una bolsa lluvia, pero ni caminando, porque esos callejones se inundaban. Ahora hay parte de ellos ya que están afirmados. Y los agricultores pueden llevar en mototaxis o en sus motos cargueras sus insumos, como también sacar sus productos. Y a eso se necesita crear también, para eso, la Oficina de Desarrollo Económico Productivo en la Municipalidad. Sin generar más egresos ni más puestos de trabajo. Porque, por lo tanto, no está en condiciones de llenar esa municipalidad de gente. Tenemos ya potencial ahí y tenemos que aprovecharlo al máximo. En lo que significa salud, deporte, cultura y turismo, que es uno de los ejes que están establecidos en nuestro plan estratégico, hay mucho por hacer. Va de la mano. La cultura, el deporte, la educación, tenemos que ir de la mano. Y si incorporamos el turismo, pues, tenemos muchos potenciales, como ya se ha dicho acá, pero tenemos que concretizarse y hacerlo juntos. Tenemos que unir sinergias, no solamente los entes y los que dirigen todas estas instituciones, sino que la Municipalidad tiene que liderar y convocarlos para poder ejecutar todos estos proyectos. Seguridad Ciudadana, ni hablar, no estoy partidario de la creación de lo que significa los estrenados. Es preferible trabajar con la ronda campesina dándoles un incentivo que nos permita de repente darle un incentivo y construir su casa del rontero para que ellos, pues, sigan con el sacrificio que hacen por la seguridad del pueblo. Pero bueno, el tiempo acá es corto y de repente estamos a disposición de la pregunta que ustedes nos puedan hacer y de repente ahí en esos cinco minutos podrán desarrollar un poquito más lo que vamos a hacer por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.